Antiguo Testamento de la Biblia, Libro de Josué, Capítulo 4 Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mándales, diciendo, Tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firme los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar a donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando Elia pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés pasaron armados, delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, ¿cuándo mañana preguntar en vuestros hijos a sus padres y dijeren, qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros, hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios. Antiguo Testamento de la Biblia.